La litiasis vesicular es una enfermedad de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene bilis en su interior, que la bilis llega del hígado hacia la vesícula. Esta bilis está compuesta de varias sustancias, entre ellas agua, colesterol y ácidos biliares, que mantienen su estabilidad por estos componentes y dan la función de digerir los alimentos. Cuando alguna de estas sustancias sale de control, puede precipitarse esta bilis, lo que conlleva formación de lodo biliar, microlitiasis o cálculos biliares. El 30% de la población en general en México puede tener litiasis vesicular. Esto no quiere decir que tenga algún síntoma derivado de este problema. Sin embargo, de ese 30% de la población, un 20 o 30% de estos pacientes que tienen litiasis vesicular pueden tener síntomas. Los síntomas son muy vagos, porque tenemos órganos muy cercanos que pueden generar síntomas muy similares a los de cálculos en la vesícula. Los cálculos en la vesícula pueden generar una obstrucción de la salida de la bilis, generando un esfuerzo muy grande de contracción en la vesícula, lo que conlleva a dolor. El dolor es un dolor muy característico, es debajo de las costillas del lado derecho, aunque también puede ser en la boca del estómago y generar una confusión como si tuviéramos gastritis o reflujo y en realidad este problema es derivado de los cálculos en la vesícula. Cuando son problemas agudos, puede generar náusea, puede generar vómito y llevar al paciente a emergencias. Afortunadamente, las complicaciones de la litiasis vesicular son poco frecuentes, pero cuando se presentan son muy serias. La principal complicación de tener cálculos en la vesícula es que se obstruya la salida de la bilis y que genere inflamación. Esta inflamación, si se prolonga, genera una infección, lo que se llama colesistitis aguda. Esto genera dolor muy intenso, náusea, vómito y en ocasiones fiebre cuando la enfermedad ha permanecido varios días. Otras complicaciones más serias es que algún cálculo pequeñito pueda salir de la vesícula y obstruir la vía biliar principal del hígado, que se llama coledocolitiasis. En esta enfermedad generará también dolor, pero la obstrucción de la salida de la bilis del hígado generará una infección más severa. Y otra complicación que es la más temible y que afortunadamente también es de las menos frecuentes es la pancreatitis aguda. Un cálculo que sale mucho más allá de la vía biliar y que se queda atorado justo en la salida del conducto biliar y el conducto pancreático puede inflamar el páncreas. Esto llevando a los pacientes a que requieran su manejo en terapia intensiva y una cirugía de emergencia también. Una vez que se diagnostican los cálculos biliares y se relacionan con los síntomas que padece el paciente, es muy importante que el tratamiento sea quirúrgico. Es difícil que existan medicamentos que nos ayuden a disolver los cálculos biliares. Sí es cierto que hay medicamentos que nos pueden ayudar a disolver cuando hay lodo biliar y que este lodo biliar desaparezca y que la vesícula vuelva otra vez a su función normal. Pero en pocas ocasiones obtenemos un resultado exitoso. Entonces es recomendable que cuando una vez te diagnostiquen cálculos en la vesícula puedas tú tomar la decisión pronta de realizar una cirugía, la cual la realizamos en la actualidad con mínima invasión. Es una cirugía que se realiza muy frecuentemente y que los resultados son buenos cuando todo se realiza en el tiempo adecuado y con esto podremos evitar las complicaciones temidas que hemos platicado anteriormente.